Un saludo lleno de cariño a todos los participantes en el seminario de horizontes de novedad y resignificación. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que hicieron posible esa presencia de ustedes en Perú. Gracias por la acogida y por facilitar el seminario. Quiero animarlos a que tomemos conciencia de que este seminario se realiza en una coyuntura muy especial de los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Una coyuntura de crisis a nivel social, político, ambiental, económico y en esa coyuntura pues Dios nos sigue urgiendo al mal de la entrega y de la misión. Resignificar en este hoy del continente será volver la mirada a Jesús, la centralidad a él, pero será también pensar en respuestas contextualizadas, en respuestas encarnadas. Hacerlo con otros desde esa dinámica de la pluralidad y del nosotros que nos permita caminar en red y caminar en sinodalidad. En este hoy de la iglesia y en este hoy de la vida religiosa estamos llamados a la mística del nosotros, a la profecía de lo comunitario y estamos llamados a la misión, a recordar esa dimensión tan importante de nuestra identidad como consagrados, lo nuestro es la salida, lo nuestro es el riesgo, lo nuestro es la intemperie.